Se cumplió este miércoles la séptima etapa de la Vuelta a Colombia con inicio y llegada en Dos Quebradas. La fiesta del ciclismo se tomó en el municipio industrial. Un italiano se alzó con la etapa 7 de la Vuelta a Colombia. Se trata de Andrea Pascualón del equipo Arca Cero, quien empleó un tiempo de 4 horas, 18 minutos y 16 segundos en una fracción que tuvo como salida y llegada al municipio de Dos Quebradas. Era una etapa que se adaptaba mucho a mis características. Desde que vimos el recorrido la habíamos apuntado y era el día para ganar. El equipo ha hecho un trabajo espectacular. Le dedica la victoria a la novia, a Tania, que siempre es la que lo ha respaldado, la que siempre ha estado en todos los momentos buenos y malos. La localidad industrial gozó con la presencia de la caravana ciclística, en especial su alcalde, quien es aficionado a este deporte. Y el ciclismo, todos me conocen, lo llevo acá en el corazón. Por eso hacemos este gran esfuerzo. Y de verdad que una etapa que salga de un municipio y que regrese son muy escasas. De verdad que muy contentos por esa parte. Yo les coloco un ejemplo, cuántas veces nuestro nombre en el extranjero hoy, Dos Quebradas Rizalda, fue nombrado muchísimas veces. De esta forma las emociones del ciclismo contagiaron a los biquebradenses en una etapa rápida y vistosa. De esta forma las emociones del ciclismo contagiaron a los biquebradenses.